El vehículo pesado para la recogida de la basura le costó al Ayuntamiento de Matanzas, que preside Susi Pérez, la suma de 3.824.000 pesos, de los que aportó la empresa AES Energía Limpia, 1.500.000 pesos. Tal como prometimos desde que nosotros nos instalamos aquí en esta institución, ya que desde que nosotros llegamos hemos tenido mucha dificultad con dicha recolección, ya que los equipos que teníamos eran bastante obsoletos, por eso el empeño de nosotros cambiar por camiones nuevos. Como les dije, este con esfuerzo propio. Ahora bien, ya muy pronto también tendremos otro nuevo camión que con ayuda del gobierno, que nos depositó los recursos, también estará al servicio de la comunidad. La alcaldesa de Matanzas, al poner en funcionamiento el compactador, exhortó a la comunidad a seguir colaborando con la limpieza de su pueblo. Llamó a exponer al frente de sus hogares la basura el día que tiene el vehículo asignado pasar por su calle. Bueno, primero que lo reciban con el mismo amor que nosotros hemos adquirido. Y siempre cuidar nuestros equipos y también colaborar, colaborar con la limpieza, exhortarles no sacar la basura los días que no nos toca.